El tiempo pasa y nos hacemos viejos Yo me siento libre cuando escucho hip hop dejo Todo en la batalla, todo en el complejo El hip hop liberando mi sentido, me siento como un pendejo Mientras los demás, los demás se grupen con trap trap Veo el piso, hechizo, gay quieren sonar y se apartan del rap Rap es vivencia, rap es conciencia, rap es humildad Hermandad es el camino que endereza a la adolescencia Con el rap de referencia Y vienen con el cuento que son versátiles, compatibles con otras ramas Y otros movimientos, para mi son cuentos que no valen nada Reggaeton ni trap, para mi es la misma wea Tu flow anónimo lo dejo mínimo, lo mínimo de anónimo es tu sentido acuático El tiempo pasa y todo va cambiando, lo único contarte que seguimos progresando Vaya donde vaya, seguir aportando Dando cara por los míos y los que siempre me están apañando Combo, caja, alza la baraja El talento está en la pobla y de ahí nadie nos baja La gente sincera de poblar, orgullo de ese compadiente No siente que siéntese fuerte con letra Directo a la mente, la mente la acción A ver o no el cora, todo proceso de gata Cuando es insuficiente, mente piensa, siento contento Conseguirlo con fundamento, esto no es del mero momento Pero siento, que el quijón no estaba muerto Muerto está aquel individuo que nunca creyó en esto Si hay que ser directo, nunca muere un sentimiento El quijón no está muerto mientras estemos dentro de esto Mientras estemos dentro de esto Anda, lavarte la zanja, la dosa de la rima de la mano Hoy avanza el real No se casa, vos escucha nomás, está arriba Donde usted ya no me alcanza Anda, lavarte la zanja, la dosa de la rima de la mano Hoy avanza el real No se casa, vos escucha nomás, está arriba Donde usted ya no me alcanza Lo que hago es puro rap Y vos muero por el rap Esto lo hago para ustedes Así que vos escucha nomás No me vengan a cuentear Con la evolución igual Con el bombo caja abajo Hoy dejamos la patada Rata para atrás Que se queden en el trap Thank you very much Me mantengo lo real Vos escucha nomás Retumbando las esceras En la esquina o en la plaza Donde hay una solera Nosotros la sudamos Remojamos la polera Donde Jam saca la cara Y la bola callejera Watch aquí se da la mano Donde la mente libera Lo que dicta el corazón Y eso no lo hace cualquiera No me vengan con el cuento Porque aquí no le compramos Lo escuchamos, sonreímos Rapidito caminamos Nuestro vínculo se corta Por hablar tanta viveza Que sacamos todo el fallo Te embolaste en la conversa Anda todo riqui tiki Cuando se fuma uno chichi Por la lluvia sale daga A los cerdos como piqui Vos escucha nomás La city Te dejamos chiqui chiqui Boca abierta Todo friki Alucinando con el riqui Nosotros venimos con un motivo Mantener el gico vivo Nosotros sacamos la cara Como rappers de cerrillo Lo que vivo Yo lo escribo Y eso es que es con el anillo Sentimiento para la pobla Gente mierda Lo sencillo Vos escucha nomás Habla solo rap Se aprende a porrazo Prende porro Ven pa' acá La mente es a volar Con la claridad De que rap es uno solo Pa' que entiendas la weá Anda Lavarte la zanja La dosa de la rima De la mano Hoy avanza el real No se casa No se casa Vos escucha nomás Talia Donde usted ya no me alcanza Anda Lavarte la zanja La dosa de la rima De la mano Hoy avanza el real No se casa Vos escucha nomás Talia Donde usted ya no me alcanza Gracias por ver el video.